para tocar este tema de la relación entre el amor con algo que no es el amor. Dice un poco más adelante, con estar enamorado de todas, ya se enamoró de esta muchacha, obviamente uno sabe ya con esa descripción que se va a enamorar de ella, digamos, y parte enamorándose de todas a la vez, de una un poco, de otra otro poco más, y de alguna manera sigue enamorado de varias a la vez, como por lo más en la realidad de nuestra vida, nunca nadie ha podido estar enamorado de una sola persona, digamos, son mentiras. Y Proust asume mucho esta idea de una especie de enamoramiento múltiple. Con estar enamorado de todas, no estaba enamorado de ninguna, y sin embargo el encuentro posible con ellas era el único elemento delicioso de mis días, lo único que me inspiraba esas esperanzas en las que habrían de estrellarse todos los obstáculos, esperanzas a las que sucedían transportes de cólera cuando me quedaba sin verlas. En este momento, las muchachas eclipsaban a mi abuela, y me habría agradado cualquier viaje que tuviera como meta un lugar en donde ellas se hallaran. Cuando creía yo que estaba pensando en cualquier cosa, o en nada, en realidad estaba pensando en ellas. Pero cuando estaba pensando en ellas, aún sin saberlo, resulta que todavía más inconscientemente ellas eran para mí estas ondulaciones montuosas y azules del mar, aquel perfil de su desfile por delante del mar. Si había de ir a alguna ciudad en donde ellas estuviesen, con lo que esperaba yo encontrarme era con el mar. Y es que el amor más exclusivo que se tenga una persona es siempre amor y algo más. Este tema del mar, que está entonces ligado a las muchachas de esta bandada, en otra parte de la novela está ligado a la famosa frasecita musical que se transforma en el tema del amor de Swan y Odette, que es una pareja importante de personajes de la novela. La novela, decía yo, está escrita en primera persona. Pero de repente, y esta es una de sus fallas, porque esta es una novela inmensa, y así como tiene mil virtudes, tiene también mil fallas y defectos, como casi todas las obras maestras, esta es una obra llena de defectos. Una de ellas, y naturalmente eso fue reparado por los críticos literarios, y hoy día que Proust está considerado tan alto, la gente tiende a veces a olvidarse, pero obviamente cualquiera en un taller literario que hiciera eso sería inmediatamente objetado y cuestionado, es que de repente el punto de vista corta y pasa a la tercera persona, y el protagonista pasa a ser otro, que es Swan, y hay, no sé, más de 100 páginas en las cuales hay una historia de un amor de Swan y Odette, y después eso se corta y vuelve la primera persona. Hay un salto, y de alguna manera ese salto a la tercera persona no se vuelve a producir más. Hay también otra falla, y es que Bergot, que es otro personaje, en el momento en que muere, a pesar de que eso está narrado en primera persona, es decir, desde Marcel, que no es Bergot, en el momento en que eso se narra, se narra la muerte de Bergot, y en el momento en que Bergot muere, también el narrador se sitúa en Bergot, es decir, se produce un desplazamiento del narrador hacia Bergot, que no tiene mucha justificación. Son dos momentos en que se abandona la primera persona o se desplaza la primera persona. Esto ocurre una vez y no se explica mucho por qué. Por supuesto que hay críticos literarios que han escrito artículos para explicar por qué Proust calculó esto precisamente, y esos serían los casos en que tenía que hacerlo, y la novela no podía ser de otra manera. Yo no creo eso para nada, creo que fueron simplemente cosas que se le escaparon nomás. Y se le fue la mano, digamos, y le quedó muy bien lo de Swan y lo dejó. Y tal vez pensó que más adelante iba a volver a hacer algo en tercera persona y no lo hizo. Yo no creo que haya más que explicar. Bueno, pero el hecho es que el amor de Swan está muy marcado por esta frase musical. De la misma manera que el amor de él, de Marcel, por estas muchachas, una de ellas es Albertine, que será su gran amor, que después destacará dentro de la bandada como el personaje principal, está marcado por esta cercanía del mar. De alguna manera Albertine y estas muchachas están siempre con esta idea del mar, esta sensación del mar. Así como Odette, que es el amor de Swan, está siempre vinculado a la música que oyeron juntos. Ahora, cuando habla de esa música, cuando Proust describe esa famosa episodio que escuchan juntos y que se queda grabado y que después vuelven a escuchar y que será como el tema de su amor, porque fue el momento en que se encuentran oyendo esa música, cuando él habla de esa música, lo hace inmediatamente refiriéndose a la pintura. Y esto es una de las técnicas características de la novela. Es habitual en Proust imaginar una forma de arte a través del prisma de otra. Esta es una de las cosas que Proust hace constantemente. Habla de música, pero para hablar de música, para tratar de dar la sensación de lo que es la impresión musical, usa una pintura. O cuando habla de pintura, usa a la música o a la literatura. Es decir, como que la manera de hablar de una obra de arte es siempre a través de otra forma artística. Así como la manera de hablar de una novela, a veces es hablar de otra. Y ver esa a través de la otra. Cosa que también hace él con mucha frecuencia. Incluso referido a su propia novela, como vamos a ver más adelante. El tema del amor es un tema, como ya notaron en esos párrafos, digamos, un tema recurrente en la obra. Es un tema sobre el cual Proust vuelve y vuelve constantemente. Hay varios amores. El protagonista tiene varias mujeres a lo largo de su evolución. Y el tema de qué ve Proust el amor es un tema.